Arango se prepara Arango GOOOOOOOL GOLAZO 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 Y NOOOOOOOL Jugada Ramón GOLAZO 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 Derecha, libra la barrera, GOLAZO GOLAZO Vamos a ver, a Chita, golazo, golazo, golazo de la Chita Lurueña. William viene con Tokio, señoras y señores buscando la pelota, golazo, 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 golazo. ¡Aquí viene Cortés! ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Allá viene la finta! ¡Esquivel! ¡Bolazo! ¡Lo saben Cholano! ¡Lo saben todos! ¡Llega el primero gol! ¡Gol! ¡Le va a pegar Cortés! ¡Viene el disparo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Vamos a ver! ¡Es un enorme tirador! ¡Viene Ronaldinho! ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Bolazo! ¡Golazo! 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 ¡P ¡Gol! ¡Gol! ¡Se los dije! ¡Gol! Aquí puede estar el primero también se acerca Luis Pérez ¡Y es Cardona! ¡Gol! ¡Gol! Muy pocas pulsaciones Aquí está Castillo le pega ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Machecín sabe del peligro de este hombre en su pierna derecha ¡Viaja la pelota! ¡Gol! Reina le va a pegar de derecha o Rubens de izquierda, Samuelsa le pegó ¡Gol! 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 Gracias. 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 Gracias.